A ver si trae algún datito importante. Señores, ha llegado el asesor de este programa. Es un hombre, para aquellos que recién... Lo conocen. Lo conocen. Es un hombre, del que no conocemos un hombre, pero que nos brinda información, en la mayoría de los casos buena información. Por ahí algunas pavadas, qué sé yo, algunas gracias, sin mucho vuelo, pero tiene alguna información importante. Eh, algo. Sí. El asesor es muy bueno, muy picante. Bueno, gracias. Esto es lo que dice el asesor. ¿Cómo le va a guisar? Hola. Vi que ha regresado su periodista deportivo. Una vaquita, sí. Se lo ve muy bronceado. ¿Qué tomó? ¿Antibiótico o caroteno? No, arrancó ya. Pensé que me iba a saludar. Porque con esa camisa parecía un zanahoria. No, me alegro mucho de verlo bien y saludable. Gracias, asesor. Gracias, gracias. Yo lo aprecio, pensé que usted me bardea. Bueno, escuche, Guisardín. Vamos a ver lo que le traigo hoy. Voy a empezar por algo livianito, porque preste atención, porque después de esto viene algo muy pesadongui. Empiezo por las noticias cuarteteras. Oh. Noticia número uno. Magalí está decidiendo en estas horas su carrera como solista. Segunda, saldría de la compañía de Ulises y arrancaría solista. Se viene Magalí como solista. Se estoy anticipando. Muy bien. Segunda, Jean Carlos levantó su show de Tucumán. ¿Sabe por qué? Y no le depositaron la guita. Y el dominicano, si no está la talanga en el banco, no se mueve. Por lo tanto, se quedó en Córdoba y los muchachos de Tucumán se quedaron sin baile. Otra de los cuartetos. Revuelo en las palmas. Después que volvió a las palmas, como yo le anticipé a los bailongos, y arrancó con Jean Carlos, parece que un hombre de la barra le habría dicho en tono muy fuerte que no irían más a su club. Mi amigo bolsillo de atrás me dice que están enojados por la presencia de Jean Carlos, así que ahí hay un bolonqui, porque dice, si está Jean Carlos, nosotros no vamos. Bueno, no sé qué... Bien. Guisardi, preste atención. Este es un tema muy, pero muy delicado. Muy delicado. Este va a ser el tema periodístico del día si es que sus colegas deciden darle bolilla a este humilde asesor. Esto que le voy a contar ya está en la justicia. Mi fuente, una viejita amiga de la policía, me dice que hay una denuncia ya presentada que involucra a un edil con un hecho de instancia privada con una menor de 15 años. ¡Epa, epa, 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 epa! Vamos a ver qué... Al parecer, según la denuncia que tengo en mi poder y que se lo he enviado a su producción para certificar que esto es un dato concreto, el padre de una menor tras una sanción familiar a la chica le retiró el celular. Al retirarle el celular, descubrieron en el teléfono diálogos muy subidos de tono entre el concejal y la menor, una chica de 15 años. El concejal involucrado tiene 50. Es un hombre vinculado a Cambiemos en Colonia Carolla, es profesional también. Según la denuncia, la situación social de la familia es delicada y este edil, que además, reitero, es profesional de la salud, habría ayudado a este grupo familiar. Le envié la denuncia para que la vea, es un tema muy, pero muy delicado. ¿Está la denuncia? Sí, ahí está. Ah, ahí está. Bueno, esa es la denuncia, perfecto. Denuncia ahí en el sello policial. Está la denuncia hecha, vamos a ver cómo prospera, pero involucra a un concejal, por lo que yo veo, de Colonia Carolla, de Cambiemos con este hecho de instancia privada. Reservamos, obviamente, los nombres, pero ahí está, ahí está. Muy bien, asesor. Así me gusta, certificado. La denuncia está. Ya actuará la justicia. Ah, bueno, si es de la misma zona, en la misma zona ocurrió el hecho de Wanda. De Wanda, el viernes. Por lo tanto, es muy probable que el mismo fiscal tenga que entender en esta causa. La chica de la misma edad. Exactamente. Bueno, dejo esa noticia y paso a comentarle esta otra. ¿Se acuerda que hubo siete despidos por la agresión al presidente de PEC? Ustedes pasaron las imágenes exclusivas cuando agredían el auto. ¿Lo recuerda? Sí, asesor, ya lo recuerdo. Bueno, desde el gremio, mi amigo, colega periodista, Cable de Plancha, me dice que podrían ser estos siete muchachos y su reincorporación una especie de prenda de negociación frente al conflicto. Veremos si esto sucede. Y Sardi, lo dejo después de la bomba que le tiré. Es un tema muy pesado y muy delicado. Tengo más cosas, pero me pareció que con esto era suficiente. Gracias, buenos días. Hasta luego. Cambio y fuera. Cambio y fuera. Cambio y fuera. Está buena. Y boqui y toqui, viste, cambio y fuera. Bueno, gracias, asesor. ¿Qué es eso de Colonia Caroyalaguer? Pase. Aguase. A ver, vaya, vaya, vaya. ¿Qué se pondrá para la primavera? Me dejaste pesado. Bueno, un tema... Un tema delicado. Un tema muy delicado. Según lo que... No sé si después le vamos a pegar una leidita a la denuncia que la tienen en producción. Me la podría enviar a mí también, ¿no? Porque... Vos te manden el anticipo en el sobre. Bueno, claro. A mandamientos yo puedo leer. Ahí te caminas. Sí. Ahí, digamos, ¿Cómo te esquiva vos? La denuncia, según lo que dice el asesor, involucra a un concejal y un profesional de la salud, según lo que dice ahí en ese papel, con una menor. ¿Un hombre de 50 años? Con una menor de 15. Claro. Que aparentemente, la chica habría tenido alguna discusión familiar, los padres la multaron, digamos, la penitencia a quitarle el celular. La chica se debe haber ido y los padres miraron en el celular. Y encontraron diálogos, según siempre el asesor, que él dice, según la denuncia que ha enviado acá, encontraron en los diálogos algunos hechos inconvenientes entre una menor de 15 y un hombre de 50. El hombre, lo que agrava todo esto, es por un hombre que tiene actividad pública, es aparentemente un concejario, un profesional. Ahí está la denuncia de atrás. Ahí está. Sí. Y por lo que dice, en una parte es como que los padres le reclaman a la hija que comó del cuarto, entonces le retiran el celular y ahí encuentran los mensajes. Ahí está. Bueno, esta es una parte de la que podemos poner de la denuncia, donde, obviamente, no hay nombres allí, dan las descripciones, es cuando su papá, el señor, tal, bueno, claro, ha habido una pelea, una discusión. De padres con el hijo, donde el padre le dijeron, anda a acomodar tu cuarto, la chica no quiso ir, se ofuscó, le dijeron, bueno, dame el celular, le quitaron el celular y ahí descubrieron que tenía mensajes. Fíjate el implicado, según el asesor, 50 años dijo, 50. Más grande que el padre. Ah, claro. El padre tiene 45 años. Más grande que el padre. Ahora, es que el tema de los celulares, ¿no? Ya es el segundo caso que hablamos en estos días de que porque la familia, por otro lado,